Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula 1. El día de hoy les traigo un invitado súper especial para la entrevista del podcast y es que él empezó a correr como hobby con su familia. Con ustedes tenemos a uno de los pilotos estrella de esta temporada de NASCAR Challenge, Julio Rejón. Él no es ningún extraño al deporte del motor ya que su familia siempre ha estado metido en esto. A pesar de que empezó su pasión con las motos, se dio cuenta con una temporada en karting en Estados Unidos que quería dedicarse a correr en carros. Pero fue cuando era un niño en el que fue a NASCAR y dijo que eso era lo que él quería hacer de su vida. Después de su temporada en Estados Unidos, le cambió la perspectiva y decidió meterse a este mundo de lleno. Casi tuvo que dejar su pasión a causa de la pandemia, pero un equipo vino a salvarlo y hoy en día es de los pilotos más exitosos de NASCAR Challenge. Pero ¿qué le depara a Julio Rejón para el futuro? No se pierdan esta entrevista para saber más. En 3, 2, 1. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula 1. Con ustedes, Manena Manotú. Y el día de hoy les traigo un invitado bastante especial ya que él viene de una familia del deporte del motor. Así que aquí tenemos con nosotros a Julio Rejón de NASCAR Challenge. Hola Julio, ¿cómo estás? Y bienvenido al podcast. Hola, muchas gracias Manena por la invitación. Y pues bueno, vamos a platicar un ratito a ver qué sale. Claro, y algo de lo que estábamos platicando hace rato que la verdad me encantó que mencionaras, tú dijiste que empezaste tu carrera como hobby, pero sobre todo en el mundo de las motos. Así que antes de entrar en esta historia, cuéntame un poco, ¿tú sigues la categoría de MotoGP? Pues la sigo, pero no me considero un experto. O sea, sé como las cosas básicas, como quién es Valentino Rossi, Marc Marquez, más o menos equipos, digamos. O sea, los pilotos más icónicos, ¿no? De la categoría, pues. 100%, 100%. Y es que Marc Marquez y Valentino Rossi han sido precisamente los pilotos que más campeonatos han ganado. Y ahora dime algo, no sé si tú estás consciente de la noticia del último campeón mundial que ha tenido la MotoGP, que fue precisamente Peco, un piloto italiano. Habían sido alrededor de 13 o 17 años, no estoy muy segura, desde que un italiano había ganado en la MotoGP. ¿Desde el último de Valentino Rossi? Sí, exacto. Desde Valentino Rossi no había ganado ningún italiano. ¿Tú qué opinas al respecto de este tema? Ya que normalmente hay muchos pilotos que al retirarse quieren seguir formando parte de sus categorías y buscan la manera de hacerlo. ¿Alguno de ellos tratan de hacerlo como jefes de equipo o creando sus propios equipos? Al momento en que tú te retiraras del deporte del motor, ¿qué harías tú? Pues mira, la verdad sí se me hace como un paso muy natural que hacen todos. Normalmente, pues veías familias que tenían que ver mucho con el automovilismo y que el hijo llegaba a correr al mismo equipo, ¿no? Pues, pero pues ahorita sí se me hace, pues que se está volviendo una, no costumbre, pero muchos de los pilotos icónicos, cada uno en su categoría, como es, no sé, Danny Hamlin en NASCAR, que también hicieron su propio equipo, pues yo creo que en mi caso ya nos adelantamos un poquito. Hasta la temporada pasada teníamos un equipo propio, cual participamos en, tenemos equipo de Panamericana, damos servicio a varios clientes y aparte mi papá corre. Tenemos equipo de rally, donde mi hermano Gerardo, que es el de en medio, estaba corriendo hasta el año pasado al ANACAM con la Copa Renault, Copa NotiAuto con TC2000, Superturismo, entonces la verdad es que me entretengo bastante. Hasta el año pasado yo gestionaba todas las refacciones de mi coche NASCAR, overhaul de motor, chasis, planear qué mecánicos van a ir, cómo vamos a alinear el coche, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues si te da como otra perspectiva totalmente de las carreras y de cómo se vive el fin de semana, pues ya te das cuenta que no solo es un fin de semana, sino que empieza, pues básicamente desde que se termina la carrera anterior. Claro, 100%, como todo este behind the scenes que nosotros no vemos. Entonces, cuando nos dices que tu familia viene del deporte del motor, es literalmente todos se dedican al deporte del motor, o sea, tu papá corre, tú corres, tus dos hermanos corren, perdón. ¿Tienes más hermanos? Tengo una hermanita más chiquita de siete que todavía no corre, pero yo sospecho que para allá va. Sí, 100%, que hablando precisamente de las mujeres en el deporte del motor, yo siento que México también es uno de los países que más está impulsando a pilotos nuevos como Ivana Richards, Regina Sirvent, inclusive tenemos a otras pilotas latinos como Tatiana Calderón, que estuvo hace poco en la Fórmula 2 y en IndyCar. ¿Qué opinas de las mujeres en el deporte del motor? Pues la verdad, a mí me encanta la idea de que estén participando, de que se estén abriendo como su lugar ahí dentro de la categoría, ¿no? O sea, antes era como raro, ahorita pues yo creo que cuando yo llegué lo primero, nuestra primer rival fue Mara Reyes, no sé si te acuerdas de ella en NASCAR, entonces pues la verdad es que se me hace como algo natural que tiene que suceder, ¿no? Igual ahorita son pocas las mujeres que están, pero cada día son más, entonces yo creo que podemos esperar que algún día la parrilla tenga unas 10 o 12 mujeres, ¿no? compitiendo, yo creo que eso sería lo ideal. Y pues en el caso de mi hermanita, como que todavía le da un poco de, le llama la atención los coches y se sube, qué padre, pero ahorita no, gracias. Entonces pues yo creo que en algún momento le entrará la espinita por manejar. Oye, pero a los 7 años que ya sepa manejar, o sea, mínimo en los karts o algo por el estilo, eso ya es ganancia, que yo aprendí bastantito grande, así que yo admiro a cualquier mujer que aprende joven. Y precisamente hablando de ti y de tu familia, uno de nuestros seguidores en Instagram, su Instagram es kamikaze yonbajomachado yonbajo13, te tiene una pregunta que a pesar de que la escribió en inglés, te la voy a traducir al español, y la pregunta es la siguiente, ¿cómo te empezaste a involucrar tú en el deporte del motor? Mi amigo kamikaze yonbajomachado yonbajo13, lo demás. Pues mira, la verdad es que como aficionado, yo comencé como un simple aficionado viendo carreras de Fórmula 1 en mi casa los domingos, de ahí fuimos al kartódromo a rentar los primeros karts, de ahí compartíamos un go-kart, mis dos hermanos y yo, y pues básicamente, gracias a Dios, se fueron abriendo las puertas, se fueron dando las cosas, y pues cada vez nos fuimos involucrando en campeonatos que eran más y más profesionales, ¿no? Entonces, pues la respuesta así simple sería como un aficionado más. Y me contabas hace rato que igual lo hacías como hobby, y que hasta que te fuiste a Estados Unidos, precisamente a una competencia de kartismo, fue cuando decidiste empezar a tomarte un poco esto más en serio y empezaste a competir. ¿Llegaste directo a NASCAR después de eso? ¿O cuál fue tu trayectoria? Pues mira, estuvo un poco complicado, sí fue así literal como ya lo estamos platicando antes de empezar. Compramos un remolque, lo llenamos con nuestros tres go-karts y unos mecánicos, y nos fuimos a correr a Estados Unidos en el Scusa Pro Kart Texas Tour, creo que es, Texas Challenge, algo así. La verdad es que ya tiene muchos años, no lo tengo tan fresco. Y pues la verdad es que ahí fue donde se convirtió el hobby, se convirtió en algo profesional, porque pues la primera carrera, me acuerdo perfecto, llegamos nosotros como lo hacíamos aquí, ¿no? Un remolque, una carpa pequeña de dos por dos, nuestra mesa plegable, nuestras sillas del Costco, y pues a esperar los entrenamientos, todos con el mismo chasis, su motor, obviamente pues algunas refacciones, lo básico, ¿no? Para que el motor estuviera perfecto. Y pues cuando empezamos a ver que los otros equipos llegaban con trailers completos, motor home, dos o tres motores por carrera, dos o tres chasis por carrera, y ahí fue donde empezamos a ver que, pues si queríamos lograr algo, no iba a ser tan fácil como agarra el remolque, vete, maneja, ¿no? Entonces, pues en ese mismo año, así sobre la marcha, fue como empezamos ya a investigar, a ver de qué manera nos podíamos nosotros preparar físicamente. Hubo una temporada que yo me iba todos los días, literalmente todos los días saliendo de la escuela al cartón de Moisés Remeralda, y pues ahí en esa época era media hora de cart, media hora de cart de renta, y media hora de motocicleta de pista, ¿no? Entonces, pues hacíamos la media hora de entrenamiento, donde yo ponía un pizarrón, y en ese pizarrón ponía qué relación tenía, qué eje busé, si medio, rígido, suave, qué tan abierto. Como las estadísticas, ¿no? Sí, o sea, como la configuración del coche, qué tan separan las ruedas en el eje de atrás, con qué tipo de eje, qué relación en el motor, o sea, como todo lo que le podía mover, y hacía un test de media hora, y anotaba mi mejor tiempo, mis observaciones y todo. Siguiente, le movía algo, cambiaba el eje, cambiaba la relación, y así iba anotando en el pizarrón todas las posibilidades que podía tener, todos los días lo hacía con mi hermano. Entonces, pues literal hasta que mi chasis se rompió, o sea, básicamente de tantas vueltas, de tanto que lo usé, se terminó rompiendo, y fue como, bueno, o sea, supongo que se está rompiendo, pero pues se está haciendo algo bien, ¿no? Sí, exacto. Y ahí, pues me empecé a preparar, combinaba ese entrenamiento, de estar viendo cuáles son las configuraciones, con físico, con entrenamiento físico, es decir, media hora de kart, me bajaba, y no me ponía a descansar, sino anotaba, y me ponía a correr, me ponía a hacer una rutina de lagartijas abdominales, todo esto para, pues porque también la parte física, nos dimos cuenta que es súper importante, ¿no? O sea, debes de, tu mente no debe estar preocupada, absolutamente nada por eso, para que tu primer vuelta y tu última puedan ser con el mismo nivel, con el mismo rendimiento. Entonces, pues como todas esas cositas, al final de la temporada, fue como, ok, o sea, esta no fue la temporada ideal, obviamente, como te podrás imaginar, los resultados, no fueron los ideales, hubo muchos choques, o sea, hubo muchas cosas así, que pues fueron de aprendizaje, ¿no? Básicamente nuestra curva de aprendizaje, de cómo, cómo llevar el equipo. Y ya regresando a los karts, decidimos hacer el campeonato de excusa de México, pero probar en los coches, y en la Copa Noti Auto, fue nuestra primera experiencia, ya en un coche tipo stock, digamos. Claro, como los de Nascos. El autódromo todavía no estaba remodelado, así que sí lo llegué a correr una vez, antes de que lo remodelaran. Tú ya puedes hacer tus comparaciones, de cómo estaba antes, a cómo estaba ahorita. Pues la verdad, la primera vez que fui, no sabía ni para dónde es manejar tu vuelta, sí me explico, pero pues sí, 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 sí pude ver qué ángulos cambiaron en las curvas, sobre todo en las heces. Pues no hacer así como un análisis muy exhaustivo, porque literal fue una carrera, pero, pero bueno, sí, puedo decir que estuve ahí, pues. Oye, y ahorita que dices eso de lo físico, yo me acuerdo cuando recién empecé a meterme a todo este mundo del deporte del motor, yo no entendía por qué era considerado un deporte, y después de ver precisamente todos los entrenamientos y todo lo que tiene que lograr un piloto para poder ser precisamente piloto, empezando por los ejercicios de cuello, ¿no? Siento que son de los más básicos. ¿Cómo cambió tu vida hace de un día para otro, de cuando hacías cartismo y corrías solo por hobby, a cuando de verdad te empezaste a dedicar a ello? Pues sí, o sea, la verdad es que sí te das cuenta que tienes que ser muy estricto contigo mismo, ¿no? Y más por, porque es un deporte que te ocupa básicamente los fines de semana, ¿no? Y los fines de semana, pues normalmente la gente está pensando en irse a la playa y pedirse una piña colada, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, esta parte de la disciplina, de decir, ok, hoy no quiero ir al gimnasio, porque pues, no, o sea, yo manejo coches, ¿no? O sea, no me sirve nada levantar pesas, como que esa disciplina de estar yendo todos los días al gimnasio, pues sí me ayudó también a mantenerme, pues, distraído de otras cosas, aunque sí me perdí, pues, fiestas de cumpleaños de mis amigos, bodas de familiares, compromiso que te quieras imaginar, compromiso que he tenido que no ir por, por justamente las carreras, ¿no? Pero pues al final de cuentas, te das cuenta que mientras más tiempo le inviertes a todo este trabajo previo, mejor te la pasas en el fin de semana, porque sin duda te va mejor, y pues aparte lo disfrutas más, ¿no? Porque ya te vas, ya haces la cerecita del pastel, ya el día que estás arriba del coche, ya descansas, ya no te tienes que estar preocupando, porque ya el esfuerzo, si ya lo hiciste antes, ya ahí nada más te relajas, te subes, manejas, te diviertes, que al final de cuentas ese es el objetivo, ¿no? Divertiste. No, cien por ciento, y que es un tipo de diversión diferente, es como un tipo de diversión más satisfactoria, porque pues las fiestas sí son muy divertidas de lo que quieras, si yo te soy honesta, a mí me encanta la fiesta, pero es un tipo de diversión que te dura ese día y ya. En cuanto a la satisfacción de que de verdad estás logrando algo, y precisamente antes de irme a mi siguiente pregunta, ¿qué tan fiestero eres fuera de temporada? Híjole, pues la verdad sí, sí, sí me gusta mucho, pues no tanto como así salir, pero sí me gusta estar con mis amigos, ¿no? O sea, donde sea. Últimamente ya no soy tan fiestero, pero antes sí lo tengo que confesar, sí era. 15 años que había, 15 años que ahí estaba, y muy probablemente era el último en irme. Muy bien, como buen mexicano, oye. Sí, eso sin duda. Te tengo dos preguntas, y la primera es que, de la temporada pasada a esta, has mejorado rotundamente, o sea, la verdad es que has subido varias posiciones en la parrilla. ¿Empezaste a aplicar cosas diferentes, o cuál consideras tú que ha sido la clave del éxito para esta temporada tuya? Pues mira, son muchas cosas. La verdad es que la temporada pasada, yo ya estaba pensando en ya no seguir corriendo. Después del 2020, se puso un poco complicado el tema de los patrocinadores. Supongo que no solo para mí, sino para todos los demás que estamos buscando, ¿no? Entonces, el 2021, pues ahora sí que dije, fue a principio de año, me voy a poner un objetivo. Si para últimos meses del 2020, que era octubre, noviembre, diciembre, y enero, no he conseguido nada, me retiro, pongo mis coches, pues a la venta, lo que tenemos ahí del equipo, y, pues corro con mi familia las 24 horas, eventos ahí por ahí esporádicos, pero ya, digamos más como hobby otra vez, ¿no? O sea, por diversión, por hacer la actividad de la familia. Por ahí de una semana antes de la carrera de Tuxtla, me llamaron y me dijeron, oye, fíjate que tenemos esta oportunidad, mi equipo actual, que es el GG Racing Team, me dijo, tenemos un coche listo, la verdad es que el piloto que pensábamos subir, no tiene la licencia necesaria, entonces, pues te queremos invitar, sabemos que tú corriste el año pasado, que tienes la licencia, que estás listo, entonces, te gustaría participar, y pues obviamente, mi respuesta, sí, ¿no? Me lancé, fuimos a entrenar, o sea, fue una temporada súper complicada, porque empezamos el año a una semana, al final Tuxtla no corrí, o sea, el coche no duró más de dos vueltas, entonces, desde ahí empezó una temporada horrible, o sea, sí te puedo decir que, a la mitad de la temporada, para la carrera dos cambié, volví a mi equipo, este, logré conseguir un poco más de presupuesto, para armar mi coche, pero pues lo empezamos a armar tarde, ¿no? O sea, normalmente el coche lo tienes que tener en enero, ya armándolo, preparando todo para la primera carrera, a la mitad de marzo, ¿no? Entonces estamos hablando que, pues yo empecé dos semanas antes de la carrera de Querétaro, con mi coche, con las actualizaciones, cambiar carrocería, porque hubo cambio de actualización, entonces, pues de ahí empezaron los problemas, empezaron a venir en cascada, ¿no? Tenía que cambiar chasis, pero no me daba tiempo, y pues luego esa frustración de ir hasta atrás, hace que hagas tonterías, ¿no? Que haya contactos, porque pues son tú y otros seis o diez, que están en la misma situación, entonces, todos quieren pasar, y hay contacto, entonces no mejoras, porque en lugar de tener ese tiempo, para invertir en el coche, para mejorarlo, pues ya se convierte en parcha, problema, soluciona rápido, y vete a la siguiente carrera, ¿no? Entonces todo lo hicimos sobre la marcha, y pues la verdad, física y mentalmente, me costó muchísimo, sobre todo porque, pues, hay veces que te subes en el coche, y pues yo sé que lo puedo dar, ¿sabes? O sea, en tu mente es yo sé que puedo, no hay problema, concéntrate, y ves los tiempos, ves los resultados, y sí te pones a pensar, ¿no? Yo llevo siete carreras horribles, que ando en último, y yo creo que esa es la parte más difícil, ¿no? O sea, como cambiar ese mindset, subirte la siguiente vez al coche, y pues poder dar el resultado, ¿no? Al final de la temporada, se nos dio una increíble oportunidad, de correr la Fórmula 1, los GTM, ¡oye! ¡Felicidades! Hice mi debut en la categoría, y gané la carrera, quedé tercer lugar general, gané la categoría de los Pro 2, entonces eso me dio, me abrió las puertas, a que mi patrocinador me dijera, bueno, ¿sabes qué? Double Down, si el próximo año no sale, yo confío en ti, sé que podemos, confío en el proyecto, porque pues yo me sentaba con él, a juntar todas las carreras, y le decía, confía en mí, sí se puede, o sea, yo te dije que íbamos a pelear el campeonato, dame chance, y pues la verdad es que, increíblemente, me aguantó, lo conocí en marzo, y esto se lo estaba pidiendo, a la mitad de la temporada, entonces como que, pues se volvió algo complejo, ¿no? Yo por eso estoy, eternamente agradecido, por esas dos cosas, ¿no? O sea, que me ayudó a volver, uno, a volverme esas ganas, de seguir buscando, de seguir queriendo ganar, y pues dos, aguantar, yo creo que, de la peor temporada, que he tenido, pero con la promesa, de que si confiaba en mí, íbamos a revertir, esta situación, ¿no? Entonces, al final del año, se dio esta oportunidad, de cambiar de equipo, ahorita estoy en el equipo, de Jordi Vidal, en JB Motorsport, empezamos el año, como se debe, hicimos la planeación, desde enero, de que íbamos a ir a pelear, por el campeonato, entonces, pues con todo y eso, empecé el año, con un retiro, porque se me rompió, una flecha del coche, digo, el odio, así que los fierros, no tienen palabra, ¿no? Entonces, empezó a complicar, la temporada, pero bueno, ¿no? O sea, yo seguí enfocado, y pues la verdad, sí me costó mucho, mantener como esa, autoestima arriba, de poderme subir, y pues estas últimas fechas, la verdad es que sí, me ha caído como aire fresco, ¿no? Por ahí estuve, aunque el NASCAR, no empezó bien la temporada, te fijas, los resultados, de la primera mitad del año, no son buenos, o sea, son promedio, ¿no? Pero me sirvió mucho, que hice mancuerna, con Fórmula 4, en el Fórmula 4, sí me fue bien, desde la fecha 1, la verdad, nunca me había subido al coche, se dio la oportunidad, y gané la primera carrera, que me subí, entonces, eso como que me motivó, es claro, en la primera fecha de Querétaro, salí como líder, del campeonato, de la Fórmula 4, entonces, pues la verdad, es que eso sí, me motivó mucho, y me ayudó a que, a que se me abrían muchas puertas, ¿no? Este año ha sido, la verdad, muy bueno, no tanto por, sí, el cambio de equipo ayudó, pero, pero pues fue muchas cosas, ¿no? O sea, que lo combiné con Fórmula 4, pues ahí tuve chance, de correr también, la Supercopa, en el Mercedes, en el, en el coche campeón, y ganar la carrera. a pesar de todo esta temporada. Sí, la verdad es que esta temporada, he tenido muy, muy buenas oportunidades, y, y ahora sí que te puedo decir que, yo siento que sí las he aprovechado al 100%, la única queja que podía tener, es que no pude correr el gran premio, pero bueno, tampoco, pero bueno, ya lo hiciste una vez, ya será el próximo año, como tú dices, este año ha estado lleno de oportunidades, y te lo juro que, me encantó todo lo que acabas de decir, porque, se me vinieron un millón de comentarios a la mente, empezando por el hecho de que, pues la pandemia sí nos afectó a todos, en general, en el mundo, yo siento que, sobre todo como piloto, lo psicológico afecta demasiado, y no solo de un piloto a otro piloto, como jugando ese tipo de mind games, sino tú también como piloto, tienes que estar como, bien, mentalmente, ¿no? estar como tranquilo, no tener precisamente ese estrés, de qué va a pasar la próxima temporada, voy a tener que renunciar, o retirarme, que es precisamente algo parecido, a lo que Carlos Sainz decía, en temporadas pasadas, que sus contratos, solo duraban un año, ahorita que ha tenido contratos de dos años, dice que se siente mucho más tranquilo, y que precisamente, esto lo ha ayudado, a tener mejores resultados, ya que el estrés, como que queda afuera, ¿no? Pero algo, que te quiero decir yo a ti, es, ahorita que decías, que empezaste la temporada, bastante mal, Max Verstappen igual, si te fijas, se acabó campeón del mundo, entonces, tú también puedes acabar, campeón de NASCAR Challenge, nomás estamos esperando. Sí, pues la idea es, ahora sí que, me quedan muchos puntos, por recuperar, siendo honesto, la verdad, no está fácil, matemáticamente se puede, lo veo visible, no tan sencillo, como me gustaría, pero pues la verdad, es que todo el equipo, tengo la suerte, que esté en el mismo canal, que yo, estamos en plan de, pues vamos a ganar, la mayor cantidad de veces, sin preocuparnos, por qué está haciendo los demás, nosotros vamos a enfocarnos, vamos a hacer nuestro trabajo, y pues al final del año, si no se puede, lograr el campeonato, pues no pasa nada, yo creo que, el chiste será caer acá, con la frente en alto, y que sabiendo que dimos, el 100% durante toda la temporada, ese es básicamente el plan, seguir empujando, y al final ver cómo terminamos, si puede ser un segundo lugar, bueno, muy respetable también. 100% de acuerdo, pero absolutamente, y más porque, bueno, en la vida, siempre y cuando sepas, que diste todo lo que podías, es lo único que importa, y me encantó que dijiste, que corriste la Fórmula 4, y que aparte ganaste la carrera, porque tú te me haces de esos pilotos, como muy versátiles físicamente, ¿no? O sea, físicamente, pareces un piloto de NASCAR, pero también te veo súper bien posicionado, en la IndyCar, pero también, tienes un perfil de piloto de Fórmula 1, ¿no? Entonces, siento que en cualquier categoría, donde estés, encajarías perfecto, la verdad. Hay muy pocos pilotos, que pueden lograr, como esta versatilidad físicamente, y es nada más, un simple comentario, o sea, no hay, nadie tiene que responder a esto, pero me gustó, lo que dices ahorita, de, dar todo lo que pueden, porque, me encanta la dinámica, que tú y tu hermano, Rodrigo, tienen, en la que, quien vaya liderando, apoya al otro, y precisamente, recién llegando al Speedfest, hace unos fines de semana, precisamente, me contaron, que, hay carreras, en las que Rodrigo dice, que como tú vas liderando, él va a hacer lo posible, por, defenderte, y detener a las personas, atrás de ti, y tú, has hecho lo mismo, ¿qué se siente, correr, en la misma categoría, que tu hermano, pero más que nada, que tengan, este ambiente, y este ámbito, como de apoyo, en lugar de ser, tan competitivos, el uno con el otro, esto es algo que yo admiro, la verdad. Sabes que es como, un mix de las dos, o sea, porque, que esté tu hermano, corriendo, al lado de ti, pues si te mete, un poquito de presión extra, porque es tu primer rival, pero al mismo tiempo, es quien más te va a ayudar, y quien más te va a apoyar, entonces, se hace como un mix, donde siento que esa presión, pues te ayuda a ser mejor, a ti mismo, porque, usualmente le quieres ganar, siendo aquí honestos, nosotros siempre estamos, a ver quién está adelante, aunque, aunque internamente, es como, pues sé que le voy a ayudar, pero pues es como, pues si te gané, califica delante de ti, o como sea, entonces, pues la verdad es que sí, la llevamos muy bien, y no nada más dentro de la pista, esto nos ayuda, y se extiende, anímicamente, a mentalmente, porque desde que salimos, de nuestra casa, salimos de México, llegamos juntos al destino, que nos quedamos en el mismo hotel, desayunamos juntos, vamos, regresamos, y pues yo supongo que hay muchos otros pilotos, que están solos, ¿no? Que llegan a su hotel, y pues, y llevarán algo de apoyo, familiares, no sé, alguien que los acompañe, pero pues no es lo mismo alguien que está haciéndole exactamente lo mismo, ¿no? O sea, nos vemos dentro de la pista, nos vemos fuera, podemos comentar, podemos comparar data de los coches, este, o sea, hay muchas cosas que, que pues ya hacemos en equipo, ¿no? O sea, yo sin importar que me esté ganando, nunca le voy a, nunca le voy a ocultar información, decir, ah, descubrí que esta curva la puedo tomar en esta línea, y va a ser más rápida, eso me encanta de nosotros, que es como, te voy a decir qué es lo que yo estoy haciendo, tú me dices lo que tú estás haciendo, comparamos data, somos 100% transparentes, pero pues aún así competimos, ¿no? No, claro, y es que al final de cuentas, pues tienen diferentes estilos de manejo los dos, entonces, por más que tú le compartas algo que a lo mejor a ti, te va a hacer ganar la carrera, a él a lo mejor necesariamente no, y la razón por la que quise tocar este tema, es porque se nota, como que tienen una relación, precisamente tú dijiste la palabra muy transparente, se nota el cariño que tienen el uno al otro, porque esos son el tipo de cosas que yo siento que, no puedes fingir, por más que trates de actuar, y dentro del Speedfest, que los logré ver en el podio a los dos juntos, yo siento que fue de las cosas más emotivas para mí, la verdad, me encantó ver ese podio de hermanos, y más que obtuvieran el uno o dos, o sea, felicidad, los dos son bastante buenos pilotos, y eran de los pilotos que más iba apoyando ese fin de semana yo, la verdad. Muchas gracias, muchas gracias, y pues sí, la verdad es que sí hemos tenido también nuestras tragedias, no creas que todo es... Ay, bueno, como todos los hermanos. Pues como todo, hemos tenido nuestros contactos, hemos tenido nuestros disgustos, sobre todo hubo uno que, pues yo creo que si yo la tengo grabada, y nunca se me va a olvidar ese momento, mi hermano más, en la final en Ciudad de México, dos mil, dos mil dieciocho, si no me equivoco, diecisiete. Mi hermano estaba líder del campeonato, y necesitaba quedar quinto, me parece, o sexto, para ganar, ¿no? Y hubo una, justamente una rearrancada, en Overtime, en la última curva, antes de llegar a la meta, nos pasó como decena de películas de Rudy Cursi, yo dije, me voy por dentro, para proteger la posición, para que nadie nos vaya a rebasar, y él dijo lo mismo, me voy por dentro, porque no quiero que nadie me rebase, entonces, terminé tocándole la esquina del coche, y en la salida del foro sol, pues se trompeó, todavía llegué con mi coche, a intentarle regresar la nariz, entonces ahí lo acomodé, para que pudiera seguir, pero pues ya no fue suficiente, y llegó en siete, y perdió el campeonato, contra su cuiquipero. No. La verdad es que, yo tampoco lo esperaría. Fue como, yo te quise cubrir, para que tú no te tuvieras que cubrir, y él lo pensó al revés, él pensó, él va a trazar por afuera, mejor yo me voy por dentro, digo, es una décima de segundo, en el que tomas la decisión, o sea, di la vuelta, dije, va por adentro también, en lo que toqué el freno, él, o sea, por ahí, si busco el video, por ahí puede estar, o sea, él iba como, sin control de la cola del coche, ves que es una curva, en una a la izquierda, tenemos una como curva falsa, que es a la derecha, y luego ya doblas hacia la recta, ¿no? Tenía un poco suelta la cola, digamos, y tiene un lavadero externo, antes de la salida, entonces, toca el lavadero externo, se va hacia la parte interna de la curva, yo estaba en la parte interna de la curva, y ahí es donde nos tocamos, ¿no? O sea, si te estoy diciendo que ni siquiera se puso, ni siquiera se marcó la pintura del coche, pues no creo que ni siquiera un rayoncito tenía, porque fue un toquecito, lo suficiente para que perdiera la cola. Sí, es lo que te iba a decir, a veces esos toquecitos son lo peor, no sé si viste, siempre se me olvida qué carreras exactamente, pero este año, igual cuando George Russell le tocó por atrás la llanta a Guanyu Joe, y salió volando, y quedó de cabeza. Es que a veces esos toquecitos es todavía peor que un toque fuerte. Y a ti, de los vuelos que han habido en Fórmula 1, ¿cuál ha sido tu favorito? Tenemos a Ayrton Senna contra Lyme Prost, Nico Rosberg contra Lewis Hamilton, Lewis Hamilton contra Max Verstappen, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mira, el del año pasado, de Lewis contra Max, me gustó muchísimo, obviamente porque rompió con tantos años de dominio, y sobre todo porque ya era muy monótono. Cuando era Hamilton contra Rosberg, pues mínimo había cambios en quién era líder, de repente por ahí un contacto entre ellos, o Rosberg iba liderando el campeonato y tenía que abandonar, pues eso le costó un campeonato mundial también. Entonces, pues que viniera a romper con esa monotonía de Hamilton Botas, donde ya sabíamos quién era piloto uno, quién era dos y quién iba a ganar el campeonato. Entonces, para mí esos, aunque tiene mucho mérito el equipo de lo que lograron hacer por dominar tantos años, pero pues a mí me gusta mucho el cambio, ¿no? O sea, me gusta que los pilotos trabajen dentro de la pista y que no haga tanto el trabajo el coche, ¿no? Entonces, pues para mí, o sea, como vi esas temporadas, era mucho de, pues él le ha entregado el campeonato así en bandeja de plata, porque pues no tenía con quién competir, ¿no? Entonces, pues mira, la de Fernando y Lewis, cuando todavía estaban los dos en McLaren, yo creo que fue muy buena también, porque fue el año de debut y campeonato de Lewis Hamilton. Entonces, ese yo creo que ha sido de mis favoritos y pues el último, el de Hamilton contra Max Verstappen, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. Por ese cambio. Algo que ver que cooperes ahí, ¿no? Aunque haya sido poco, pero algo. Sí, 100% de acuerdo. Y bueno, en la Fórmula 1 es claro que el piloto 1 y el piloto 2 existe. Cuéntame, ¿en NASCAR es lo mismo? Yo creo que la dinámica de piloto 1 y 2 es diferente en NASCAR, porque pues no hay coches que sean iguales. O sea, como que cada coche tiene su propio equipo y aunque son de la misma escudería o de la misma organización, todos participan como un coche, un número individual. O sea, no es escudería con dos coches, sino que es cada equipo es un coche con su pit crew y todo, ¿no? Por eso venía mi pregunta, precisamente porque he visto que hay equipos de NASCAR que tienen hasta 4 o 5 pilotos y yo digo, bueno, ¿qué piloto? 1, 2, 3, 4, 5 o cómo funciona esto? Pero ya, te lo juro que tu respuesta aclaró mi duda. Eso es la teoría, ¿no? Porque ya prácticas. Y tú, a lo mejor yo soy piloto número 1 y por eso no me he dado cuenta de lo demás, ¿no? Puede ser. Mi primer entrevistado te tiene una pregunta que está bastante parecida a la de Kamikaze, pero es... ¿Cuál es la razón o qué fue lo que te motivó a hacer lo que haces? Esto es muy curioso porque, o sea, me acuerdo de haber ido a alguna carrera de NASCAR y he ido de espectador como a los, no sé, 12, 13 años. íbamos a apoyar a Oscar Peralta en su momento del 2B y pues yo me acuerdo de estar así sentado y ver las carreras y decir como, pues yo siento que si ahorita en este momento llegan y me dicen, toma un casco, toma un traje, súbete y corre, pues yo creo que sí lo podría hacer. O sea, digo, no va a ser fácil y probablemente no la primera, pero, pero yo me siento capaz de hacerlo. Entonces, pues una vez que pasamos de los go-karts, que vi que podíamos dar el salto al autotipo stock, en mi mente siempre estuvo NASCAR, 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 quiero ir, puedo ir para allá, si lo puedo lograr, porque pues había como otros tipos de cosas, ¿no? Fórmula 4 que también estaba así como volviendo. Entonces, en mi mente fue como, yo me acuerdo y necesito estar ahí. Entonces, pues como que eso también fue un motivador, ¿no? Decir, oye, pues a ver, vamos a ver si se puede, ¿no? Vamos a prepararnos, vamos a trabajarle y pues empezar desde el coche chiquito, TC2000, cuatro cilindros, tracción delantera y a ver dónde acabamos. Y de aquí, no, y es que la verdad NASCAR se me hace una categoría súper interesante, porque yo siempre he dicho, parte de lo que más me gusta del deporte del motor son los choques, si te soy honesta, pero siempre y cuando no le pase nada a nadie, obviamente. Y en NASCAR es garantía que alguien va a chocar y que va a ser un buen espectáculo, como que siento que los pilotos son más salvajes, más agresivos de cierta manera y solo se avientan por ver esa bandera a cuadros y si se puede esa victoria inclusive, es que pues sí y no es tanto el choque, o sea, a mí me gusta así, no por el choque, el choque per se, porque ya no hay vuelta atrás, pero sí este contacto, este roce que puede haber, o sea, es como, no decirle como juego, pero es como un, yo te toco tantito, tú me empujas, nos hacemos espacio los dos, se tocan los coches, en las arrancadas, línea de dos, vas pegadito al enfrente, igual lo vas remolcando, esa como, esa parte de cercanía con los coches de alrededor tuyo, que pues eso es lo que después desencadena en un choque, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me gusta y lo que más me apasiona, ¿no? El tener la competencia al lado tuyo, puerta con puerta, igual te avientas 20, 30 vueltas, side by side, y pues ese, pues te empujo, pero no te hago chocar, ¿no? O sea, pues tú pasas, paso, luego tú me empujas a mí, y es algo que como que siento que los Fórmula no tienen, ¿no? O sea, son muy bonitos. Hay mucha regla, hay mucha regla. Pues mira, este año que tuve la oportunidad de por primera vez manejar un Fórmula 4, la verdad es que el coche es hermoso, la caja de cambios baja cuando le tocas al segundo, ¿no? O sea, tiene mucho más grip, puedes cargar mucho más velocidad entrando en una curva, pero en el momento de la carrera eres tú contra ti mismo, ¿no? Es como una carrera contra tu propio tiempo. Tú haces tus tiempos, haces tu estrategia, cojas tus llantas, y si acaso pasas uno o dos coches, ¿no? Y en el NASCAR, pues sí, es este contacto, puedes arrancar en último, irte a primero, volverte a ir al último, volverte a ir a primero, overtime, verde, blanca, cuadros, o sea, como que tienes mucho más chance de no saber qué va a pasar. Mucho drama. Sí, exacto, son muchos factores, todos al mismo tiempo, entonces yo creo que eso es lo que le da como el encanto, ¿no? 800% de acuerdo. Tú, si pudieras pasar el día con un piloto, cualquier piloto de cualquier categoría, siempre y cuando sea de motor, MotoGP, Fórmula 1, Fórmula 2, NASCAR Estados Unidos, NASCAR México, ¿qué piloto sería? No importa si está vivo o muerto, pero ¿qué piloto sería? Yo creo que sin duda Michael Schumacher. Yo igual. Sin lugar a dudas. Ha sido mi piloto favorito de la historia, de los tiempos, así que 100% yo igual, y siento que no solo como piloto, sino como persona, se ve que hay tanto que puedes aprender de él, no sé, en mi opinión es de los pilotos más completos, ya que aparte, pues, llevo a Ferrari para arriba, y justo hace rato que tú decías todo esto de que mides tus tiempos, justo también cuando empezaste, que tú solo, de cierta manera, te empezaste medio a entrenar, ¿no? Cuando te diste cuenta que te querías dedicar a esto. ¿Qué tan importante consideras tú? Que un piloto tiene que tener un poco de esa ingeniería, porque podemos verlo en todas las categorías, inclusive en la Fórmula 1, que hay pilotos que no tienen tanto esa chispa de ingeniero, yo creo que pilotos como Fernando Alonso, Carlos Sainz, en algunos casos, inclusive George Russell, Lewis Hamilton, sí cuentan bastante con esa ingeniería, de conocer bien el carro, conocerse bien a ellos mismos, dónde tienen que mejorar, pero tú, ¿qué tan importante consideras esto? Porque tú mismo has dicho, que tú también te involucras demasiado en tu carro, ¿crees que esto sí es un factor para poder ganar? Pues mira, yo creo que en los coches pasa como en todas las demás profesiones, ¿no? Conforme pasa el tiempo, se van haciendo ya muchas cosas muy específicas, e intentar ser el mejor en todas, pues yo creo que no es lo ideal, ¿no? Yo creo que antes, que era una ingeniería más básica, sin tantos factores, sin tanta electrónica, sin tantos especialistas, por así decirlo, ¿no? Sin tener seis especialistas de motor, cinco de chasis, de aerodinámica, de electrónica, de caja de velocidades, de turbo, podías tener un especialista de motor, tú con un poco de idea de cómo funcionan los motores, los materiales, podías participar un poco en la construcción del coche, en la rigidez, para que tenga mejor grip, todo ese tipo de cosas. Yo creo que conforme han pasado los años, ahorita no creo que se meta mucho en el desarrollo, porque ¿cuál puede ser el aporte? O sea, yo puedo interpretar lo que hace el coche, en términos de velocidad, de grip, pero ya meterte en el tema de túnel de viento, de performance, del piso plano, si me explico, o sea, ya son temas demasiado específicos, entonces en el desarrollo, en la lectura de la data, yo creo que sí se puede, o sea, encontrar el límite del coche, es decir, o sea, si en el papel, el límite de los frenos, era cierta temperatura, cierta presión de freno, tanta altura, pues al final el piloto es el que lo prueba, ¿no? El que te dice, sí frenó, no frenó, sí frenó, pero se bloqueó la llanta, y entender qué fue el freno, el grip mecánico, o el grip en sí, la frenada, ¿no? Yo creo que esa interpretación de los datos, de lo que hace el coche, más que la ingeniería, más que involucrarse en el desarrollo como tal, porque, pues sí lo veo ya demasiado complicado, ¿no? En mi caso es lo mismo, yo no me involucro mucho mecánicamente en el coche, o sea, aunque tengo en mi mente cómo funciona un motor, cómo funciona una transmisión, pero estamos hablando de un tipo de motor, y pues, y cada motor tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, querer ser experto en todos los tipos de motores, y en todas las piezas, y en todas las cosas que suceden al mismo tiempo, cuando estás dentro de la carrera, yo creo que, pues, pues sí se vuelve complejo, y que vamos más cabeza, que los pilotos entienden menos, ¿no? O sea, aunque entiendan cómo funciona en general, pero ya si te pongo a desarmar una caja de velocidades, igual ya no la puedes armar, ni desarmar, ¿no? O sea, ese es como, más o menos como yo lo visualizo, ¿no? O sea, que ya son trabajos muy especializados. Y tiene sentido, porque lo que dijiste, si quieres hacer todo, al final de cuentas, no vas a acabar logrando nada, ¿no? Y es precisamente a lo que iba con mi siguiente pregunta, yo siento que gran parte de, sobre todo los equipos, o los pilotos más exitosos ahorita en NASCAR, están precisamente con Jordi Vidal, que ha sido de los mejores ingenieros que ha tenido NASCAR México. Entonces, el simple hecho de saber que, de ser un ingeniero, haya abierto su propio equipo, la verdad es algo remarcable, porque lo que decíamos al principio del podcast, ¿no? Que hay pilotos que luego se convierten en jefes de equipo, o abren sus propios equipos, etcétera. Pero luego aquí, es un ingeniero, o sea, él sí sabe, cómo funciona todo detrás de. Exactamente, o sea, él, él, pues es el especialista, ¿no? Entonces, pues yo creo que como cada quien juega su rol clave, él tiene el suyo, y pues sigue la línea, yo creo que aquí en México, tenemos mucho la línea de Estados Unidos, donde, pues los equipos ni siquiera desarrollan el coche, ¿no? Tiene una organización, donde te dicen, este es el coche del 2022, tienes, puedes mover esto, puedes mover esto, estos son los motores oficiales, y vamos con los pilotos, ¿no? O sea, indicar NASCAR Cup, o sea, todos son como esa misma dinámica, ¿no? Entonces, pues tienes al especialista que te ponga en el coche, que lo trabaja, que lo pule cada detallito, o sea, eso sí te puede decir de mi equipo, puedes ver el coche por arriba, por abajo, y está perfectamente rotulado, limpio, bien pintado, entonces, pues ese trabajo, y esa pasión, yo creo que es lo que lleva, pues tan buenos resultados, ¿no? En relativamente poco tiempo. Sí, no, 100% de acuerdo, oye, y ya para finalizar, hablando ahorita un poquito de la estética, tú te referías más a la limpieza del carro en general, pero tengo que decirte que la verdad es que tu livery, no sé cómo se diga en español, pero la parte de afuera de tu carro, el diseño, digamos, es de mis favoritos este año en la parrilla de NASCAR en general, ya que es de los más sencillos, simples, azul, naranja, y punto. ¿Esto es algo que se te ocurrió a ti, o tienes alguien que diseña tu carro por fuera por ti, o trabajan juntos? ¿Cómo funciona este tipo de estética? Pues mira, primero muchas gracias, porque el año pasado no me gustaba tanto mi coche, entonces esto me dio la tarea de que quedara muy bonito, pero pues mira, la verdad es que los camiones, estaba todo este proceso de veo qué marca es la principal, y me pongo a pensar cómo va a ser el diseño, y pues la verdad es que me fui a lo más básico de lo básico, me puse a investigar los camiones de transportes JSB, son azul con anaranjado, con la misma línea tal cual como la ves, entonces pues para mí fue como no brainer, vamos a hacerlo como los camiones, y es un diseño sencillo con una raya, los logos y vámonos, entonces ya pintarlo, encerarlo, para que se vea brillosito en la cámara y todo, y haces obra del ingeniero Jordi, porque yo... Obvio, obvio, oye ahí te vemos a ti encerando tu carro, ¿no? Ese te lo vemos a él. Sí, y si eres de los pilotos más fashion en la parrilla, esos lentes rojos que yo los quiero, que siempre te pones después de cada carrera, dime algo, ¿lo hiciste con algún propósito, o de verdad tú te consideras alguien fashion todos los días, y como que querías agregarle tu toque icónico? Porque eso es lo que te distingue de los demás, la verdad. Aparte de que me gustan muchísimo los lentes, y pues sí, sí me gusta vestirme bien, la verdad, o sea, porque siento que para tener buena autoestima, y poderte desenvolver como eres, tal cual, pues lo primero es que te sientas bien tú, ¿no? Entonces, pues a mí, si voy a hacer, no sé, por ejemplo, una entrevista, o me voy a parar ahí, que me dé mi trofeo, pues como que me gusta sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Entonces es como por un lado, por el otro es pues porque luego siento que me bajo, y estoy así con los ojos rojos, 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 entonces eso me ayuda a disimular un poquito. Pero lo que me gusta es eso, que son lentes rojos, no los clásicos lentes negros, o sea, yo creo que eso ya se volvió como un sello tuyo, siempre que veo esos como lentes rojos, dices, ok, Julio Rojón, y justo se me había olvidado un poquito todo esto, porque ya te había visto en varias ocasiones con los lentes rojos, que te digo que me encantan, y el fin de semana del Speed Fest, te vi al final, en la ceremonia del podio con los lentes rojos, y dije, sí es cierto, aparte que combina perfecto igual con la estética de la gama de colores que tienes con tu carro, entonces vas muy bien con la moda en NASCAR, y poniendo ahí un poquito. Y luego si quieres te puedo conseguir un par con mi patrocinador de Naim Carbon, para que tengas ahí rojos, amarillos, azules, y grises, así que. Amarillos, por favor. Con mucho gusto. Para que no nos confundan, ¿me entiendes? Para que cada quien tenga su esencia. Sí, exacto. Oye Julio, pues fue un gusto tenerte aquí en el podcast, la verdad me encantó todo lo que nos contaste, porque en realidad si nos diste un insight mucho más profundo de las carreras, y sobre todo de NASCAR, el tiempo se me pasó volando, entonces pues muchísimas gracias por haber formado parte de la entrevista del día de hoy, y la verdad es que te deseo el mayor de los éxitos en todos tus proyectos nuevos que se vengan en el futuro. Oye, pues muchísimas gracias, la verdad a mí también se me pasó súper rápido, te dije que me suelto a hablar y me pongo siete horas aquí a contarte toda mi vida, la de mi vecino, la de mi mamá, ¿sabes? Entonces, muchas gracias, la verdad la pasé muy bien, muy a gusto, cuando quieras, de verdad, con muchísimo gusto, echamos una platicadita de indicar de Fórmula 1, lo que tú me quieras preguntar, yo aquí te doy mi opinión, aunque sea un poco relevante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes igual por haber llegado al final de esta entrevista, nos vemos en el próximo episodio de A Girl Talks Fórmula 1, hasta la próxima. Bye, adiós, muchas gracias. Gracias.